Nunca pesca adorecido, ni he pisado el alta mar Nunca pesca adorecido, ni he pisado el alta mar Pero en tus ojos cupido, apuesto el cielo y el mar No quiero más sol conmigo, que el de tus ojos dirá Soy velero sin motor, y tú eres guisa costeña Soy velero sin motor, y tú eres guisa costeña Soy huasteco cantador, y tú de mis versos dueña Eres de la costa el sol, y no arrebo en mi porteña Porteñita de mi amor, sin tus ojos y tus anzuelos Y por voluntad soy yo, cautivo de tus soñuelos Luzes de loco rociero, que adornan el firmamento Luzes de nocturno cielo, que adornan el firmamento Sobre los barcos consuelo, cuando buscaran el puerto En cambio en mi todo anhelo, en tu cariño lo encuentro La porteña de te es, color espuma del mar La porteña de te es, color espuma del mar Si de mis ojos te ves, cuando sales a bailar Comprenderás mi avidez, por tus caricias gozar Porteñita de mi amor, sin tus ojitos anzuelos Y por voluntad soy yo, cautivo de tus soñuelos Música 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 Música